¡Hola amigos! Yo soy Mari y esto es Escuela de Dibujo. Me da muchísimo gusto que estén nuevamente en este episodio más, en donde vamos a aprender a dibujar un tiburón. Para poder dibujar un tiburón, vamos a iniciar con la parte de la aleta, que es la parte característica de este animal. En uno de los extremos, vamos a generar una línea muy larga para poder hacer la parte del cuerpo y la cola de este tiburón. La cola es muy similar a cómo dibujamos la cola de sirena. Si no te acuerdas de ese video, te lo voy a dejar en la cajita de descripción para que le des un vistazo. Una vez que hayamos hecho la cola, vamos a pasar a la parte inferior de este pez. Date cuenta que se va ensanchando de la parte media y se hace mucho más estrecha en la parte de la cola. En la parte inferior, tenemos que dibujar también una aleta. Y para dibujar la cara de nuestro tiburón, es importante que hagamos una línea curva, de esta forma. Vamos a dibujar la cara súper, súper abierta para poder hacer la mandíbula. La mandíbula es una de las características principales de un tiburón y, por supuesto, los dientes, grandes y afilados, que haremos con estos triángulos. Dibujamos uno de sus ojitos así. Y vamos a hacer las branquias. Y pues prácticamente hemos terminado nuestro tiburón. Espero que te haya encantado. Yo soy Mari, esto es Escuela de Dibujo. ¡Hasta la próxima!